PINCIANERA 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 ¡Saltando el ritmo, dice! ¡Saltando el cuerpo! ¡Así damos el movimiento! ¡Bailando el ritmo! ¡Saltando el ritmo! ¡Saltando el ritmo! ¡Bailando el ritmo! ¡Saltando el ritmo! Ya tienen pareja, ¿no? Mami. 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 En some United States. Sous-titrage Société Radio-Canada Mbassati 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 ¡Aplausos! ¡Maldi! 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 ¡Aplausos! ¡Maldi! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos a ver esas músicas! ¡Me van a escoger, ¿me si no? ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Sabes cómo! ¿Tienes que decir? ¡Ay, sí! ¡Sabes cómo! ¡Ven soñar! ¡Y eso es lo bloqueo de la noche!